Los representantes de los candidatos Ricardo Anaya, por México al Frente, José Antonio Mid, todos por México, y Andrés Manuel López Obrador, juntos haremos historia, hablaron, c. Si me dicen no vengo, conducido por Joaquín López Dóriga por Foro TV, sobre las propuestas previo al tercer debate presidencial en la ciudad de Mérida, Yucatán. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes Mariana Gómez del Campo y Jesús Ortega, representantes de Ricardo Anaya, Mariana Benítez y Ana Lilia Herrera, voceros de José Antonio Mid, Pablo Gómez e Irma Heréndira Sandoval, portavoces de Andrés Manuel López Obrador. Para dar inicio, el periodista Joaquín López Dóriga cuestionó a los representantes sobre la postura de sus candidatos de cara al tercer debate en el Gran Museo del Mundo Maya en la ciudad de Mérida. Heréndira Sandoval se mostró contenta por el inminente triunfo de López Obrador y destacó el trabajo de las casas encuestadoras que posicionan al candidato morenista a 20 puntos de sus contrincantes. La panista Mariana Gómez del Campo calificó como muy importante el tercer debate presidencial y afirmó que la única opción viable para acabar con la impunidad en México es Ricardo Anaya. Mariana Benítez dijo que José Antonio Mid debe poner las propuestas en la mesa del debate y hablar sobre sus proyectos en desarrollo económico, pobreza, combate a la desigualdad y tecnología, José Antonio Mid va a dar catedra de todo lo que sabe, sentenció Benítez. Pablo Gómez consideró que ninguno de los candidatos va a decir algo distinto durante el debate porque es el final de la campaña. El representante morenista criticó la reforma educativa por la falta de estudiantes en las aulas. Durante este debate se debe confirmar que Ricardo Anaya es el candidato verdaderamente antisistémico, dijo Jesús Ortega. El representante anayista aseguró que se debe eliminar el sistema político y modelo económico para solucionar los problemas del país. Analilia Herrera afirmó que, si las encuestas definieran las elecciones simplemente no habría campañas por eso es muy relevante el tercer debate. José Antonio Mid tiene una gran oportunidad para presentar sus propuestas, experiencia y capacidad para gobernar, dijo Herrera. Los seis presentantes coincidieron que los debates son un ejercicio democrático que nunca debe faltar. Los representantes morenistas y anayistas criticaron la propuesta de Ricardo Anaya de crear un gobierno de colación. Si solo dos personas deciden, aseguraron que la Alianza, por México al Frente, solo hablan Anaya y Damián Cepeda, presidente nacional del partido Acción Nacional, PAN. Mariana Gómez del Campo defendió un gobierno de coalición y dijo que a diferencia de Mid y López Obrador, la Alianza, por México al Frente, va a considerar a todos. Para finalizar los seis representantes coincidieron que el tercer debate presidencial definirá la elección del primero de julio y pidieron a la ciudadanía salir a votar y defender sus libertades democráticas, con información de, si me dicen no vengo, FJMM, TFO.